¡Bienpa! ¡Hola amigos! ¿Cómo estamos hoy? ¡Hola a todos chavales! Soy Cubero y bienvenidos al décimo, o no, décimo, no, vigésimo segundo capítulo de Pokémon MMO. Estoy aquí con Megastis. Y yo el 24. ¡24! ¡24 de diciembre! ¡Pum, pum, pum! Y nada, pues vamos a ver si nos toca la lotería dentro del gimnasio de Pokémon. Eso, y ahora vamos por aquí. El primero ya. ¡Más! ¡Oh, qué guapo! Vamos a enfrentarnos a este, tío. Y ya tengo el primer bug. Vale, me cago en la puta de los bug. Ya tienes pa'fidio. Sí, ya empezamos con los bugs. A ver si ya Pokémon MMO se pone las pilas y arregla lo del laggeo. Que hay cada laggeo que me cago en su madre. Porque las putes piedras, eres putes piedras. Oye, es un catalán, ¿verdad? No, no. Las putes piedras es galego, tío. Es especie de gallego y asturiano, es una cosa irreal. En catalán es las putas piedras. Ya, eso es una especie entre gallego y asturiano. O sea, les putes, les putes. No acepto catalán de abrilat. No acepto catalán. Les putes piedras. Los faves están duros como les putes piedras. Solo acepto galego, andaluz y asturiano. Y asturiano. Bueno, el asturiano es igual que... Sí, que el gallego, casi. Y el gallego, o sea... Están muy parecidos. Les putes. No es porque sea racista, pero no... Swag, me utilizo aquí un swagger. Un ataque que es muy swag, chaval. Hostia, el Tauro se me utiliza un ataque swag. Todo swag. Tauro, te voy a quemar entero, cabrón. Tauro. Taurito. Tauro. Fuera. Tariro, larioliero. Tariro, lala. El otro está poniendo... Admito que hableis catalán. No pasa nada. Ostras, mola. A veces hago en los vídeos el que plays multis idiomas que hago yo a veces. Pues que hablan idiomas diferentes. O sea, mola. Venga, te estoy esperando. Vete. Sí, sí. Hoy estoy con pausa yo. Vale, hay que ir por ahí. Sí. Hay que enfrentarse a todos aquí para ganar lo máximo de pasta posible. Yo llevo de pasta... Tengo 86.000. Yo 128.000. ¿Eh? ¿Cómo ha dicho eso, tío? ¿Se tiene 128.000? Sí. Tiene bastante pasta. Lo tengo ahorrado porque quiero comprar una vestimenta nueva dentro de poco. ¿Sabes, no? Sí, sí, ya me compré el... El ese. El... El cosaco ese. Sí, el... El smoking. El smoking full. A full revolution. ¿Qué te quieres comprar tú? Yo un sombrero y creo que algo ahí raro. ¿Dónde lo compras eso? En Ciudad Azul, ¿no? Está el lado de un city este. Ajá, vale. Oye, ahí puedes comprar gorra y tal, ¿no? Sí, sí, acaso que es muy caro. Es muy caro. Pero bueno. ¿Qué hago ahora? Ahora vete a donde estoy yo. Sí, a donde estoy yo, ¿sabes? A ver, me miras, ¿no? Ah, vale, mira, por aquí. Venga, vamos. Vamos, cuberillo, cuberillo. Cuberillo bonitillo. ¡Liz putas piedres! ¡Uh! ¡Liz putas piedres! ¡Uh! ¡Liz putas piedres! ¡Liz putas piedres! ¡Uh! Oh, me acuerdo cuando era pequeño que echaban esa música en todos los lados, chaval. Hostia, y la propaganda está bien, chaval. ¡Uf! ¡Uh! Sí, ya lo podían pagar. Ya lo podían mandar pan de pipa, al menos. Sí, hacendado. Sí. El mercadón. ¡Mercadona! ¡Mercadona! El mercadón es la puta hostia, está barato las cosas. Ya me podía haber pagado VULT. VLH, que es SIDA. Eres SIDA. Bueno, señores, yo tengo poco sub, pero debido a... Veremos, a ver. Como no me paguen... Como no te paguen, le pegamos nosotros a ellos. ¡Liz putas piedres! Les pegamos un le pute. ¡Metadona! ¡Metadona! ¡Ácidos! Yo no me encanta. Yo cuando voy al mercadona, me pongo a cantar la canción desde el Metadona. ¡Metadona! Lo único que me han dado de privilegio es ponerme la red. Ajá. La chamachi. Sí. Benpizel. Nada más. Ajá. Bien. Samuel se llama este tío. Samuel. Se llama Samuel. Es satanismo, hermanos. Tengo seis carámelos raros y no usé ninguno. Yo tampoco. ¿Qué carajos es eso? Soy yo. Vale. Voy a utilizar a restaurar a Moco. Que lo necesito. ¿Ahora por dónde, tío? Espera un momento que estoy curando. Aquí. Muy bien. Vale. Vámonos por... Sí, por aquí. ¿Por aquí, no? Todo adelante. Muy bien. Perfecto. Y ahora... Ahora ves el bug. ¿Sigues con el bug? Oh, bug. Cuidado que por ahí no puedes hacer nada, loquillo. Una pregunta. El nivel de primera en función, más o menos, ¿cuál era? 16. Acaba de entrar a mi cuarto una tía que está muy buena. Hostia. Hola, mamá. Está súper buena. Joder. Está tremenda. Me ha traído una Coca-Cola que pone Miguel. Que loco. Y un portavoz que pone Miguel. Y me acaba de dar un beso y creo que voy a dejar el vídeo y me voy a ir a hacer el amor. Lo acabamos aquí. Lo acabamos aquí. Hoy lo acabamos de grabar aquí. Para que estés con esa persona. Pero no te metas en la cama, cariño. Ya ni las mimimos. Cariño. ¿Qué he colgado el cubero, tío? Joder, cariño. Te has metido en la cama con el agostico que había sentido yo en los brazos. Ah, sí. ¿Has visto? Di hola. Di hola a los... Hola. Mi niña, ¿qué haces? Me ha echado de menos. Bien. Bueno, me hagas. Tú y yo nos vamos a un sitio... Sí, yo a un sitio apartado, que yo estoy aquí con mi niña. Sí. Me da igual. Yo voy a ganar la octava medalla, que es mía. Para lo que he cobrado con Ultra, o sea... Bueno, yo me voy. Adiós. Chao. ¿Dónde te vas? ¿Dónde vas? A otro channel, que tengo miedo. Bueno, hombre, no te voy a hacer nada. Ah, se fue. No me gano, en serio. ¿Pero qué haces, loquillo? A ver, mil nueve puntos. Hostia. Yuhi. Yuhimoto. A ver. Estoy con mi niña, estoy con mi niña. Que le peten a todos. Que le peten a los vivios. Me siento querido, me siento querido. Yo también. Qué bonito es el amor, Mechas. Yo estoy abrazado a mi motilla. Yo no estoy enamorado de nadie, así que a mí me digas. Yo sí de ti. ¡Oh! Que bien. Te ha dicho Mechas, se ha declarado a ti. Que bien, porque sigas soñando. Me ha llorado, tío. Fora mejor. A ver. Vale, yo, yo. Cantáis como dos pros. A ver. Yo que estoy aquí, estoy aquí, agarradito aquí. ¡Qué ternura! Spank, spank, spank. El otro está poniendo spank y flip. Pues spamea, cubero está enamorado, 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 cubero. Lloro, lloro. Pone todo, lloro, lloro. Está llorando, cubero. Este ya es el tío. Este se ya... No, 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 no. ¿Qué dices? ¿Dónde estás tú? No, no. Aquí uno es. Esto es. A ver, yo te espero. Yo te espero. Espérame, espérame. La papolla. La pap... La papolla o la papella. La papolla. Es gordo, repugnante y bovitivo. Pero para decírselo disimuladamente le llamamos gordo cabrón. Gordo cabrón. Gordo cabrón. Alias Snorlax. Le llamaban gordo cabrón. Va, corra la camita. Bueno, corra la camita. La voy yo contigo. Pi, 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 pi. Dios mío, me he traumao. ¿Por qué? Me he traumao. ¿Me he traumao? Me he traumao. Me he traumao. Me he traumao, ¿vile? Y cuando tienes novia y la quieres y te da cariño, pues... Se tienen que sudar la polla los vídeos, tío. No sé. Yo quiero ferir eso, tío. ¿No sabéis qué es el amor? No. Bueno, sí. Yo soy bien, esto es mi pene. Si quieres. Oye, me repites el nombre de tu pueblo. Ya quieres recibir. Ya quieres recibir. Es pasivo. La contraviesa. Bueno, yo me voy a mi pueblo que ya estoy a gustito aquí. Ven tú. ¿Qué te estoy esperando? Yo voy para allá, morena. ¿Qué locura es? ¿Qué te estoy esperando? Con los cuantos van empajados. Además, con esas cafas que tienes, estás todo sexy, tío. No, tío, que la cosa solamente me las pongo por las noches. Y con esos pelitos rifitos... Dios mío. ¿Qué cabrón que es? Los frutas piedres. Los frutas piedres. Es otro lazo. Eres una mezcla de, no sé, de Harry Potter y Ron Weasley, tío. ¿Harry Potter? Qué cabrón que eres el cubero, tío. Es que queréis dejar de que estoy a punto de ser casi apto para la liga Pokémon y estéis... Joder. Estoy a punto de ser padre. ¡Eres papá! Yo soy casi oficial de la liga, chavales. Así que esto... Venga, me he castigado a cosas de pequeños. ¿Eh? Me he castigado a cosas de niños pequeños. Ahora ni me cubero yo. No, no, sí. Venga, hombre. Me voy a fantasear por que me explican y sale en privado. Me he castigado a ser un chico sexy. Lo que viene siendo un macho gallego de ponte. Macho ibérico. Sale al monte y ennifa lo que viene siendo el olorosa espino, espino negro. Y empieza a gritar por allí. Cuidado, tío. Que negro está restringido. No lo puedes decir en YouTube que te banean la cuenta. Es verdad, es verdad, tío. Yo voy a junto al líder ya. Joder, tío. ¿Ya vas? Sí, sí. Ya tengo casi ocho medallas. No, aún no empecé a combatir siquiera, tío. Así que, aún estoy hablando que me está metiendo en una charla, hijo puta. Me está metiendo en una charla de la hostia, el cabrón este. Dios, gracias. Bien, vamos a tener ocho medallas. Ocho medallas. No hay que venir a pelear con el tonto este todavía. Con el tonto lava y después con el líder. ¿Y después qué hago? Después... Después retroceder, ¿no? Sí, después meterte por arriba y vas al líder ya. Le indico yo que no hay problema. Le gano en sí. Vale, vale. ¿Qué Pokémon usa? Roca o tierra. Así que usa tipo agua o tipo... Planta. Va. No les sale a hablar, Toys. Yo me voy a dormir, que es un niño pequeño. Ve a ver los lunes. Yo voy a ver los lunes cuando vengo. Bueno, cuando acaban los lunes hay que irse a dormir. Ve los lunes de marginado ahí en casa. En serio, en serio. Si quieres chorizo de cantín palo, yo tengo uno detrás de mis piernas, ¿sabes? Yo tengo un buen palo. ¿Qué es Dani detrás de tus piernas? Sí, Dani lo tengo entre medio de mis piernas. ¿A Dani? Sí, sí. ¿Qué dices, tío? El que estaba por aquí antes. Ah, ya, ya. El que... ¿Se ha cabreado contigo? No, se ha muteado, ¿no? Ah, sí, sí, está muteado. Se ha puesto, no sé, eso ahí o no. ¿Te entendí que estaba cabreado? No, no, cabreado. No, ese no se cabrea. Ah, vale. Mira que empezabais a vaciles antes, ¿eh, tío? No, ese me cago en su madre y no pasa nada. Entonces tenemos que empezar tú y yo a coñas y crear salseo. ¡Salseo! Eso es la clave para lograr visitas. O sea, tú te pones a echar broncas con los demás y logras una de visitas que no apoya. Sí, tío. Vamos a hacer como nuestro amigo... Dallas. Como nuestro amigo... ¿Ya ha ganado tu esta medalla? Yo sí, ya tengo 8. Bien, pues ya voy para allá. Sí, sigue. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora ya sabes por dónde te estás. Por aquí. Sí, pero es que ahora está buggeado esto. Vale. Esto está más buggeado. Y ahora ahí tienes al líder de gimnasio con un sombrero todo cool. Tú te agachas y yo te la meto, ¿no? Mejor al teto con mi hermano. Al teto. Haz un gameplay del teto, please. Que no sé cómo se hace. Contra el mano, tío. No, no, no. Un análisis. Un análisis del teto. Bueno, chavales, pues estamos hablando aquí con el último líder, ¿vale? Con el último líder de medallas. Vamos a intentar conseguir la octava medalla. Y yo ya las tengo todas ya. Las tengo todas, Manolo. Y mechas, vamos a hacer una cosa inédita. Vamos a luchar contra Jovan y mechas va a radiar el enfrentamiento. Vale, mechas. A ver. Contén situación. Estoy con un Blastoise yo. Me voy a enfrentar con un Piro. Pior. Bueno, pues un Blastoise, utilízale un Surf si puedes. Sí. Es que yo si no veo el combate no te lo puedo comentar. Estoy lanzando Surf. Venga, le lanzo Surf y cae. ¡Guau, Fernando! Ha caído Rion. ¡Guau, guau, guau, guau! Utilízale Surf a todos. Me echan Dudrio, le utilizo Zul. Zul, Zul no, Zul. ¡El Zul! ¡Esto es Zul! Y ha caído Dudrio, pero me tienes que animar, joder. ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, guau, guau, Fernando! ¡Vamos, guau! ¡Vamos, guau! ¡Guau, Fernando! ¡Fernando, Fernando, Antonio! ¿Quién está hablando por ahí? ¿Quién ha hablado por este ese? Yo hablaría un nazi de ese ese. ¿Qué dijiste, puto nazi? ¡Ataque nazi! ¡Ataque nazi! ¡Ja, ja, cyberbullying! Yo y Mecas, cuando terminemos, chavales, cuando terminemos la liga y tal, nos pelearemos, ¿vale? Haremos video blog peleándonos, diciéndonos de todo para ver si así hay salseo. ¡Hay salseo y logramos visitas! Yo diré, yo diré, yo diré, puto Mecas, este es un Mecas Bot. Utiliza Bot, Mecas me dirá que utiliza yo Bot también. ¡Sí, nos culpamos todos de Bot si nadie usa nada, así que ya está! ¡Sí, ya está! Y nadie usa Nuka, ¿no? Bueno, chavales, aquí lo único que usa es Boat, ábrela, así que vamos a ver. Con mi 20 reproducciones cada semana. Bueno, pues mira, aquí tenemos la última medalla. Mirar, mirar. Es como una pluma. Mira qué bonita, mira qué preciosa es. Es bonita, es muy bonita. Y bueno, pues ya no falla. Vamos, vamos para afuera, salseo. Y ahora... Cuando consigan lo primero, ahí sabes. Ya está la obtenida. Se lo hace mucho. Joder con los putos Pug, chaval. Bueno, ahora vamos a ir a Isla Canela de nuevo. Aquella de abajo. O sea, dos ciudades abajo. La última. La última de todo, ¿no? ¿Dónde está mi madre esperándomelo? No, la de la madre no. Una más abajo. Por debajo de los tanjes, ¿la sabes? ¿Dónde estábamos antes de venir cuando viníamos del barco, joder? Allá abajo. Joder, macho. Es que sí es imposible guiarte si no te saben los nombres, tío. Yo voy buscando. Bueno. ¿Dónde estás? Estoy en Isla Canela, antes de me poner el nombre, joder. No me lo pone nunca, tío. Pues es raro. Voy a subir un video a mi canal. Cubero Bots y Mecas Bots. Jajaja, sí. Y nazi bots. Estoy buscando. A ver, en Isla Canela, abajo de todo. ¿Abajo de todo, no? Abajo de todo. Todo abajo a la izquierda. O sea, la última ciudad abajo. ¿Y yo? Ahora, ya está, mira, aquí. Bien, hombre. Voy a curar, voy a curar. Vale, yo ya curé. Así que antes de nada voy a poner Resplante, eh. Sí, chavales, ¿qué pasa? Estoy subiendo Pokémon, me he pasado el Pokémon amarillo, el Pokémon rojo, el Pokémon azul, el Pokémon cristal y ya está. El otro sigue con lo de bots. Ya me recuerda al Ratsby. Usa picos, usa picos. Vaya picos. Vaya picos, esos son bots, seguro. Ahora, ¿qué hacemos? A surfear aquí para enfrentarnos a estos, a ganar pasta. Ah, pero que ahora hay que ganar pasta, a ver. Si quieres, sí. Ya tenemos 8 medallas. Para el siguiente vídeo, a la calle Victoria, a la liga. O sea, así que vete a respetar. Pero con esa gente no me ha enfrentado ya, ¿no? No, 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 aquí está, no nos enfrentamos. No, pues entonces estoy buscando a Repel. Caso. Tengo un pico en mi canal del día que he subido el vídeo. Porque lo vieron a 20 personas, que lo vayan a ver nadie. Pues ahí tengo un pico, ¿vale? Entonces eres bottero. O sea, o sea, uso bots. No, que va, que va. Es el que culpa de bots, son los que más usan bots. Los que culpan a los demás. ¿Dónde mierda tengo yo el puto Repel, chaval? Nosotros estamos de coña, pero hostia. Hay gente que culpa de bots y ellos mismos son los que usan esos bots. Es lo peor. Voy a comprar Repel, voy a comprar Repel. ¿De coña? ¿Quién está de coña aquí? ¿Eh? ¿Quién está de coña aquí? Yo uso bots. Vale. Úsalos, tío, y cuéntanos cómo te va. Cuéntanos. A ver si recibes comentarios. Sí, en relación. Vendrá en relación. A lo mejor, oye, te va bien. Pues yo qué sé, Bartolobot lo hizo y le fue bien. Bartolobot. Y sigue ahí, ¿sabes? Y no lo han echado ni nada, Bartolobot. O sea que... Bartolobot. Es una persona, tío. Es una persona. Y Germán Bot, sigue también ahí. Pero ¿por qué hablamos de bots? Sí, a mí este tema no me interesa. O sea... A mí sí. Y José Mi Bot también. Yo, yo utilizo bots. ¿Qué cojones? Venga, bueno decirlo todo. A ver, tío, de verdad. Yo me toco por las noches. Venga, confesémonos. ¿Puedo ver si, tío? Yo sí, yo me toco. O sea, ya que estamos de confesiones, pues nos confesamos. Venga, yo con esta gente he peleado ya, tío. ¿Tú no? Yo con esta gente he peleado ya, tío. Yo con esta gente he peleado ya, tío. Yo tenía novia, ahora no. Ah, tenía. Sí, sí. Esa faceta no lo sabía yo. Que tenías tú una periquita por ahí. No, no, cuento mi vida. Cuéntame tu vida, meca. Porque tú estás conmigo y me estás poniendo a los cuernos. Sí, hijoputa. Yo con esta gente he peleado, meca, ya. Esto es salseo puro. Esto va a lograr una de visitas que... Meca, yo he luchado con esta gente, tío. Pues espero un momento, que ya me enfrento yo después en privado a todos estos. Hago un acto. Bueno, chavales, hasta aquí mi vigésimo segundo capítulo. La siguiente ya será Calle Victoria y la Liga Pokémon iremos arrasando. Pero esto ya será para mañana, mañana sí, mañana llegaremos a Calle Victoria. Mañana o... Si mañana no podemos por falta de tiempo, pues el próximo día. Sí, pero ya lo que vamos a hacer es llegar. Por lo menos en mi caso va a ser conseguir bastante dinero y subir a los Pokémon nivel 70 y 80. En caso de que mañana no juguemos, darle a tope para la próxima semana pasar la Liga Pokémon y visitar las siguientes islas. Así que nada, chavales, yo por mi parte me despido y ahora dejo que hable Mecas en mi vídeo. Y bueno, yo me despido en el vídeo de Cubero, pero en el mío sigo luchando, así que... Bien, él sigue luchando, así que nada, pues darle a like, suscribiros para más, comentar un comentario por lo menos. Yo sé que Dabla me va a dejar un comentario, que va a ser puérdico. Así que Mecas me dejará un comentario, pero bueno, a ver si alguno de vosotros me deja un comentario. Sí, sí, hombre, dejamos comentarios, pero por la mierda de Google+. Y decirle a mi compañía, a mi empresa, pues que oye, que mis 14 céntimos, pues estaría bien que me los dieran. Putos 14 céntimos. Hasta luego. Chao. Chao, yo me despido también. Adiós. Chao, mi vídeo también lo despido ahora. Y nada, chavales, chao. Adiós.